¿Cómo estás? ¡Qué alegría! Bueno, este es el segundo capítulo de Chupeteando Líquidos. Hoy la revisión es para un liquidín de escaramancia, que es el Mandarina Frosty. Hace dos o tres encuentros atrás hablando con Alejandro de Escaramancia. Esta es su tarjeta para contactar, por si querés y te interesan los líquidos. Ahí está. Estábamos hablando y digo, bueno, ¿qué tenés nuevo? ¿Qué desarrollaron? Alejandro y su esposa. Y digo, hacé mandarina. Estábamos hablando y digo, tirá mandarina, va a dar que hablan mandarina. Porque es una novedad. Y lo hicieron con Melisa, Melisa la esposa. Y la Meli paró la oreja y lo hizo. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a armar primero el tanque. Vos sabés que las revisiones con respecto a los líquidos es un conjunto. El líquido, cómo se comportan los diferentes atomizadores, diferentes resistencias. En el Zeus X, tengo montadas, las de Chinovap, Perfulnicron, las Fuset Stap. Me hagamos chispeda. Dancerón, se en duende. No es una alegría. ¿Qué te puedo llegar a decir? Es una mandarina que no es una mandarina criolla. No tiene acidez. Es una mandarina dulce. Es un líquido con su personalidad estable. Es un líquido que lo vas a disfrutar. En este caso, en un tanque va a funcionar al 100%. Para que tengas una idea, es como que agarraras la mandarina, las primeras, y ese jugo lo tiraras en un vaso con dos rocas de hielo. ¿Por qué te digo dos? Porque tiene culada la molécula de frío, pero no la tiene en forma exagerada que mata el aroma de la mandarina, sino que es al contrario, es la compañía. ¿Se entiende? Y hay un tercer aroma, que es una vainilla, muy suavecita, que lo que hace es cerrar el líquido, que da untuosidad. ¿Se destaca la vainilla? No, ahí está la gracia. Lo que hace es cerrar el líquido, untuosidad. Una más. 100% en un tanque. Lo que vamos a montar ahora son las resistencias mandinga de Alexia La China. No te puedo mostrar el escudo, porque lo tengo en el celular y estoy grabando desde el celular. Pero son unas resistencias extraordinarias. Espérate que acá tengo una para mostrarte. Para que aguante. Mirá lo que es esto. Mandinga. Estas resistencias están dando 0.20 y voy a usarlo en, perdón, perdón la torpeza, en el Drop Solo. 80 watts. Como te dije antes, un líquido estable. Es el conjunto, la mandarina, atrás la culada, que te da esa frescura. Es un líquido fresco. Y todo esto lo cierra esta vainilla, que da untuosidad. Vamos a darle un poquito de candor. Vamos a ver qué pasa en el Drop Solo. A 90. A 90 watts. Veamos qué pasa ahí. Despegó la mandarina. Sintesifica. Ya te da a media garganta. Se te hace una película acá amable, una película untuosa. Es un líquido 24-7. Es un líquido que no cansa. Y ahora vamos con el US-1 B2. Con sus dos campanas. Acá tengo una yunta de las Staggret. De MonsterCoin. De Agustín. Como dato próximo, la semana que viene. Porque le pedí a Agustín que haga desarrollo de resistencias. Va a alargar dos resistencias nuevas premium. Todavía no sé los nombres. Lo mismo, tengo las fotos en el celu. Estas dan 0.13 en Duel. Vamos con la campana de vapor. No, hay una locura. No sabés cómo el líquido se eleva. Mirá que esto tiene sabor. Arrancamos con el Tanki. Tiene un sabor definido. Acá despegó aún más. La culada sigue acompañando. Vamos con la de sabor. La híbrida. Momentito que están peinando a la novia. Campana de sabor. Ya acá, en un Duel de esta naturaleza. La mandarina queda firmada en el bajo garganta. Y en la lengua te queda la ontuosidad delicada de esta vainilla con la culada. Una locura. Vamos con el tercero, que es el Enteón. En este caso, el Enteón las monté con las resistencias que viste en capítulo 1 de Gustavo. De Gustavo de Cultura Vapar. En este caso, son unas Staggret Fuset Clapton. Lo mismo. Tengo las fotos en el celular. Es una resistencia que está dando 0.38. Y lo vamos a poner primero a 60 watts. 60 watts. No te mostré... No te mostré el comportamiento. Prenden enseguida. Son de Cantal. También las hace híbridas, que se las voy a pedir en acero inoxidable con Micron 80. Bueno, acá... Ya saben que este atomizador, el Enteón, es de cata. Ya acá la cosa es un conjunto. Es como un pensamiento. Es como ver el rayo verde. Y despertó la molécula de frío, dejando atrás la mandarina. En el 2016, en enero, un domingo, fuera yo a comer con unos amigos del chat, un asado a Navarro. Hay un camping muy grande, muy interesantísimo. Y allá vive Sandra. La conocí. Comimos el asado. Y de postre, mandarina. Y esas cosas del destino, esa jugada que uno nos da. Mientras yo comía estas mandarinas, me iba dando cuenta que cada vez más me gustaba hablar con ella. A la vuelta de Navarro. Me di cuenta que me había enamorado. De Sandra. Pasado el tiempo me declaré y no fui correspondiente. Pero nunca me voy a olvidar. Ni de Sandra, ni de las mandarinas. Que comimos juntos. Gracias.